El SENA realizará este viernes en el Centro Comercial Mayales Plaza la Feria de Emprendimiento Sembradores de Paz en el que participarán 25 estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje que han sido víctimas del conflicto armado. En esta oportunidad estaremos desarrollando la Feria de Emprendimiento Nacional de Población Víctima denominada Sembradores de Paz. Este es un evento significativo el cual hemos logrado posicionar ya a nivel nacional. Se desarrolla en simultánea en las 32 regionales de todo el país. Lo importante de este evento es que vamos a contar con una plataforma donde ellos, nuestros emprendedores, puedan mostrar esos productos que hacen, que diseñan, que producen desde sus unidades productivas y poder tenerlos en exposición a todas esas personas que tengan la disposición para poder comprarlos. Esta plataforma les va a permitir a ellos, primero, darse a conocer, segundo, poder comercializar esos productos, lo que les va a generar a ellos un ingreso. Con esto damos un aporte importante en lo económico y social al desarrollo de nuestro municipio, región y departamento. Con estas personas hemos desarrollado también formación en emprendimiento y negocios, lo que les ha permitido direccionar todas esas adversidades que tuvieron en el pasado y convertirlas en un proyecto de vida, en unidades productivas que les da un ingreso para poder subsistir y poder ir creciendo en la población. Estaremos participando alrededor de 25 unidades productivas. Estas empresas producen desde calzados, ropa, artesanías, accesorios, mochilas, tejidos, bordados, entre otras actividades económicas. Se desarrollará el día viernes 29 de septiembre en el Centro Comercial Mayales Plaza, segunda etapa, de 8 a 5 de la tarde. Invitamos a toda la comunidad en general que nos acompañen, que brindemos ese apoyo solidario a estas personas que han logrado salir adelante. Con nuestro aporte, por mínimo que sea, podemos resaltar esa labor que ellas hoy en día desarrollan y de la cual es su ingreso principal. La invitación es para toda la población en general, donde reflejemos esa solidaridad con la población que fue golpeada en un pasado. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de Imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como Imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes, en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos, con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo. ¡Gracias!